Y así como es de colores esta pirámide, así era de colores la Ciudad de México antes de la llegada de los españoles y como amamos esa ciudad a pesar de todo, que bueno ya es bastante parecida a Los Ángeles porque aquí también tienen sus embotellamientos, aquí también se duerme uno en el carro aquí también se lava uno los dientes en el carro, se maquilla y todo porque son las horas y las horas y viene esta canción dedicada a México Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otro chiquito Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otro chiquito Ay, qué caula más sinuosa, la ciudad donde vivo desvelada Ay, qué ciudad angelada, qué mujer más volutuosa, la ciudad que me tiene encantada Con su bolca mista, síguete, con su poco catapete, con su chocano grandote, con su gran metro busote Ay, qué linda esa avenida, qué bellosa el mundo piso, ay, qué hermoso viaducto ¡Qué linda ese gran metro? Conocierte, esa parte y no me toman, conocierte, soñerte y adoraste, expresarse y sufrirme En mi casa, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Por respetar tu pasado, me destruyó un cuadrado. ¡Gracias!